Vamos ahora a la información de los deportes. Abel Álvarez, buenos días. Sí, gracias, muy buenos días. Efectivamente que estamos con la información deportiva. Y comenzamos hablando de los Tigres, el autónomo de Nuevo León. Lucas Lobo señaló que en el torneo la defensa de los felinos no tiene el mismo nivel que en torneos pasados. Escuchemos lo que dijo el campeón. Hay que corregir, hay que volver a lo mismo de antes, que últimamente, como dije, hemos fallado. Y nos termina costando caro, ¿no? Porque son partidos que vamos ganando y siempre el equipo se caracterizó por mantener el cero. Y hoy en día, la verdad que no, a veces no hacen goles que antes no lo hacían. Entonces, hay que tratar de trabajar un poquito más en eso, nada más. Oscar Bonilla García dijo que el Dynamo tiene que aprovechar su condición de local para obtener un buen resultado ante el equipo de Nueva Inglaterra. Los Dodgers de los Ángeles necesitan ganar, pero que pierdan los cerveceros de Milwaukee y los Cardenales de San Luis. Esto lo dijo el mexicano Adrián González. Así es, desafortunadamente tenemos que depender de que San Luis pierda y también Milwaukee, pero pues todavía hay oportunidades, así que hay que hacer todo lo posible. Y de esta manera vamos llegando al final de la información deportiva, pero antes de despedirme les recuerdo el Twitter para que se comuniquen conmigo directamente. Abel Álvarez, CEU. Le deseo muy buenos días. Regresamos con ustedes. Igualmente, Abel, muchísimas gracias. También muy buenos días. Vamos al informe.